¡Hello! Bienvenido a otro capítulo, bueno, traes otro tutorial de esos que había hecho de cómo hacer mobs con B, mobs para Minecraft y bueno, en capítulos anteriores os enseñé cómo hacer con el Texne una criatura que voy a cargarla ahora que tenemos aquí en modelo, tiki 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 Goblin, y es este, Goblin Tex, no sé si os acordáis vamos a ver, ¿dónde está? aquí está Goblin Tex, Goblin Tex igual, a ver, textura, que se vea, ahí está este os enseñé a hacerlo en un tutorial anterior, cómo hacer este personajillo pues hoy os voy a enseñar cómo animarlo, sí, sí, cómo ponerle una animación, ya sé que he tardado mucho en hacer esto pero bueno, si queréis hacer este modelo, pues supongo que a la derecha se pondrá un vídeo que pone tutorial o algo pues bueno, la imagen, se pondrá, si no, yo lo dejaré en la descripción, os pondré por la pantalla un link para que veáis cómo modear, o sea, cómo hacer un modelo bueno, este programa se llama MS Animator, está creado por un fan está creado por un fan que hace mobs y se creó este programa para poder animar los mobs es una auténtica pasada lo que puede llegar a ser cierta gente y bueno, como veis aquí, pues lo que he hecho es, pues el modelo que hemos hecho en Texne pues le he hecho aquí, importarte en el model, entonces por ejemplo aquí le hemos buscado y le hemos abierto luego lo que tenemos por aquí es las texturas, pues que se vea o que no se vea pero aquí también con este programa también podemos hacer los modelos pero bueno, ya os he enseñado cómo se hace Texne, o sea que si sabéis hacerlo con él estudiando un poco este programa sabréis hacerlo también aquí pero bueno, hoy lo que vamos a enseñar es cómo animar a ver si me ha quedado esto ahí pillado vale, vamos aquí a la pestaña que pone Animación y tenemos aquí nuestro modelo para animar vamos a una cámara que nos guste y marcamos aquí, vamos a hacer una nueva animación vamos a ponerle número de la animación caminando ahí ya ves el número de caminando número de keyframes, o sea, de fotogramas vamos a poner unos 30 y frames por second normalmente con 10 ya funcionan bien entonces ponemos aquí si queremos que cada animación sea lineal o sea que se haga una sola vez o que sea loop, o sea que se repita pues esto como es caminar vamos a poner que se repita vamos aquí, Enter y bueno, aquí tenemos el modelo entonces, ¿qué hace falta para que camine? pues que mueva los pies, ¿no? pues ponemos aquí que es pierna 1 que es este bloque de aquí y le decimos, pues un fotograma clave un fotograma clave es un fotograma que marca una posición y una posición eso es, que marca una posición entonces le decimos vamos a ver esto de rotar vale, es este, en este caso es esta, vale yo lo voy a rotar hacia adelante así perfecto, unos 70 puntos ahí por aquí menos 70 perfecto la pierna 2 marcamos fotograma clave y supongo que habrá que ponerlo más 70 ahí, perfecto 67, 71 más 70 ahí, recordad que esto es para correr las piernas digo, las piernas esta la tendré que mover en este sentido bueno, primero tengo que marcar fotograma clave en este sentido sí, en este vamos a ver yo creo que con 60 vale ponemos ahí a 60 la otra pierna fotograma clave a menos 60 bueno, a 60 así vale vale, pues tenemos ya la primera postura postura entonces ponemos más o menos aquí al frame 10 entonces tenemos que poner la siguiente bueno, el siguiente no, sino el final ¿cómo es la postura final? en este caso pues sería si esta pierna estaba a 70 pues esta pierna ahora con un fotograma clave tendrá que estar en menos 70 así ¿no? podemos darle al play y vemos como la pierna se mueve perfecto entonces me estoy dando cuenta de que no está muy bien entonces voy a copiar este fotograma y lo voy a poner en el frame 5 pegar y elimino este ¿cómo lo elimino? con este aquí ahí perfecto vale, damos al play vale yo creo que esta velocidad si me gusta entonces ponemos este aquí nos pone que estaba en menos 70 pues aquí fotograma clave ponemos aquí 70 punticos ahí le damos al play y vemos ahí al muñeco como como camina de momento bueno, pues tiene un golpe ahí raro para eso pues ponemos coger copiamos este fotograma que es el primero lo ponemos en el 10 pegamos copiamos este y pegamos en el 10 y le damos al play ya está ahí lo tenemos moviendo las piernas entonces vamos a hacer lo mismo con el brazo 1 copiamos al 10 pegamos copiamos pegamos entonces aquí en medio esto tiene un valor de menos 60 pues aquí fotograma clave y ponemos 60 y aquí ahora hay que poner menos 60 porque ya me lo sé menos 60 ahí le damos al play y vamos a muñeco como corre entonces pero claro cuerpo vamos a ver cuerpo es este entonces yo lo que quiero es modificarlo un poco modificar todo un poco que cara yo esto lo he hecho mal yo esto lo he hecho mal entonces lo que puedo hacer para arreglarlo es venir aquí a modelo venir aquí a modelo porque no sé si puedo crear una carpeta y meter todo esto en la carpeta a ver ahí está la carpeta pierna 1 no 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 eliminar esto vale quiero coger la que se llama cuerpo y convertirlo en una carpeta ahí lo tenemos con un noname entonces movemos la pierna hasta aquí ahí está pierna 2 cabeza ahí se está descolocando todo me lo parece a mí bueno se está descolocando y se está volviendo a colocar vale entonces eso no es problema ahora lo tenemos entonces el noname puedo quitarlo perfecto entonces me ha creado el cuerpo se me ha creado allá arriba me ha creado el cuerpo allá arriba y el resto se ha automodificado pues bueno pues esto vamos a quitar yo supongo que pues se me mueve todo tío se me mueve todo pues bueno es que esto cara el modelo estaba hecho raro tengo control Z no tengo control Z aquí pues bueno pues vamos a sacar todas las piezas de nuevo porque pensé que se podía hacer y no se puede se puede hacer otra cosa que se me acaba de ocurrir pero así vale este cuerpo ahí vamos a crear un bloque nuevo que es ese ahí está koname vamos a ponerle control que va a ser el que va a tener el control de todo el cuerpo que como veis no se va a ver porque está dentro del muñeco es como si fuese el cerebro vale se me ha quedado pillado el teclado y bueno perdonad este tipo de tutorial así un poco espontáneo porque es que es bastante complicado y hay cositas ahí bueno creamos el control como una carpeta y añadimos todas las partes aquí adentro nariz brazo brazo oreja oreja cabeza piernas y piernas entonces tenemos una carpeta que es el cerebro por así decirlo y dentro del cerebro están todas las partes del cuerpo ok esto ¿por qué? porque ahora venimos a animación ahora venimos a animación quedamos aquí caminando y vamos a la carpeta al comando control le decimos keyframe principal y ¿qué decimos? posición bajamos la posición dos puntitos dos puntitos así y ponemos aquí aquí bajamos también dos puntitos y aquí que estén a cero como hasta ahora ¿qué logro con esto? ¿veis? que el muñeco es de un pequeño salto cuando se mueva ¿veis? y eso es eso es todo lo que quería hacer entonces claro para no tener que estar moviendo todas las partes pues movemos la carpeta control y eso es lo que quería conseguir entonces vale tenemos esto así la cuestión es que me gustaría ver en qué punto se cruzan las piernas que bueno las piernas se cruzarán en este punto aquí entonces esto tendría que copiarlo y pegarlo aquí a ver pegar ahí pegar ahí quitar este copiar y paste ahora sí ahora sí el muñeco se mueve como se tiene que mover ahora lo tenemos y lo tenemos ahí caminando ¿veis? que chulo se ve el muñeco caminando entonces podemos añadir otra animación que sea el nombre de la animación pues attack número de que frame yo siempre pongo 30 no sé por qué y yes y podemos que sea lineal porque el ataque no va a estar atacando todo el rato ahora la animación y ya está entonces ¿cómo queremos que que ataque? pues digamos que queremos que que pegue una patada ¿sabéis? pues decimos que aquí que en el fotograma ahí aquí que salte entonces que pegue un pequeño salto así y cuando esté en esta altura cuando esté en esta altura el cuerpo no la nariz da un poco los brazos los brazos a esta altura así se roten hacia arriba así como este 11 y 69 ponemos aquí keyframe y era 11 y 69 no hasta la nariz tío la nariz no fuera es el brazo 2 ahí es que esto esto tiene su trabajito yo lo estoy haciendo así para que entendáis un poco cómo va tomamos esto no era para afuera es 11 y es 69 negativo vale 69 así es una cosa un poco así que salte así y que esta pierna esta pierna ¿dónde está la pierna? aquí pues que se mueva para atrás así un poquito ahí lo tenemos y la otra pierna que sea la que pega el golpe pues que se mueva así y que dé el golpecito ¿ves? ahí lo tenemos que hacer el saltito un poco tardo un poco así que yo creo que es mejor ponerlo en el 5 entonces copiar fotograma pegar copiar pegar bueno tenéis en cuenta tiene muchos fallos que por ejemplo me gustaría copiar todos los keyframes y pegarlo como yo quiera pero bueno lo ha hecho un fan lo ha hecho un fan y la verdad es que estas cosas normalmente se suelen hacer con código o sea estas cosas que estamos haciendo con software pues se suelen hacer con código y aquí pues simplemente que se vuelva a colocar aquí que se elimine y se vuelva a colocar así borrar y poner keyframe borrar y poner keyframe así y así se puede colocar pum ¿veis? el ataque pum un salto con patada entonces incluso podríamos poner que haga otro ataque lo ponemos aquí attack 2 30 fotogramas a 10 y que sea un ataque lineal entonces en ese caso lo que hará es esto ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí control estos fotogramas así para echarse para atrás no, este no es este a 0 tiene que estar este para echarse de lado este vale que haga así que mete un cabeza bueno primero que se eche un poco para atrás me suena el móvil entonces para arreglar eso nos movemos un poco muñeco así a ver cómo hace vale tengo que echarle un poquito más para atrás ahí a ver ahí ahí se ve que se echa para atrás y en este fotograma aquí con el key que se eche para que se eche todo esto para ahí boom cabezazo entonces lo movemos así ahí puede ser sí, yo creo que sí como queda boom ahí incluso podríamos copiar este que se haga esto en un fotograma y este que se haga en dos menos y este lo eliminamos y este lo eliminamos a ver cómo queda boom ahí vale mete el cabezazo ahí pero tiene que volver entonces aquí lo ponemos así boom ahí está el cabezazo y luego también pues podemos hacer todas las animaciones que queremos quieto yo es que con esto me entretengo un montón espérame por segundo 10 quieto lo ponemos ahí que simplemente quieto pues sea pues por los brazos los brazos moviéndolos un poquito un poquito así un poquitín solo así 5 y aquí 0 así sin más aquí otro fotograma clave que sea así ya sería suficiente y en el brazo 1 pues lo mismo aquí que supongo que será 5 negativo 5 negativo y aquí a 0 le damos al play así veis entonces tengo que poner aquí aquí está quieto aquí tengo que volverlo a poner bueno si tú todo puedo copiarlo aquí copiar pegar copiar pegar llegamos al play este va a ser nuestro muñequito cuando está quieto pues mueve los brazos mueve los brazos esto lo he puesto lineal bueno no pasa nada ponemos aquí quieto lineal que sea un loop ahí lo tenemos ahí lo tenemos cuando está quieto mueve los brazos así incluso podemos hacer que mueva las orejitas o que gire la cabeza y cosas de esas bueno podemos hacer todo lo que nosotros querramos lo que pasa es que luego claro todo esto hay que programarlo entonces claro nosotros cogemos guardamos el proyecto vamos a llamarle goblin vamos a guardarlo en la carpeta donde tenía el otro para tener un poco de orden modelos goblin bueno yo ya tenía yo ya había hecho pruebas así que lo guardamos ahí y para terminar lo que hay que hacer es exportar exportamos el modelo aquí nos dice exportarlo en 1.7.2 o 1.7.10 yo voy a poner 1.7.10 pone aquí exportar solo el modelo exportar la animación exportar la librería yo voy a poner exportarlo todo y tenemos que decir donde queremos que lo exporte todo pues bueno venimos aquí a escritorio en mi caso es modelo goblin aquí que me lo exporte aquí lo hicimos ahí abrir vamos a exportar en modelos goblin le damos a exportar ¡hala! ya está exportado ahora venimos tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Con la textura del Goblin, unos cuantos Java, unas librerías, un archivo común con las animaciones, ahí tenemos animación Hander Goblin, canal Attack, Attack 2, caminando, quieto, todos los datos en Java y la entidad, Entity. Y bueno, yo ya no sé más qué hacer con ello, o sea, lo siguiente sé que alguien que sepa hacer mods de Minecraft sabrá hacer un mod con eso. Y bueno, hasta aquí el tutorial, ya buscaré más información para continuar, ya sé que he tardado mucho desde cómo crear un modelo a cómo crear una animación, pero oye, poco a poco, yo os enseño la forma más sencilla. Entonces ya cuando sepa cómo meter a nuestro pequeño personaje ya creado, ya animado en Minecraft, seguiremos con los tutoriales. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, animad esto con un like, un favorito y con todo lo que queráis.